De los éxitos grandes del señor Ralo Mora Ahora en la voz del heredero de Mil Coranas A veces el rey de Mil Coranas El éxito de Ralo Mora, lo dice el rey de Mil Coranas Yo mi bien no puedo ser, después de tres Si siempre sigue el rey, el rey de Mil Coronas Y no acostumbro a tomarle un trago a la botella que otro le toma